Si cualquier perro grande, fuerte y atlético puede luchar con éxito contra un coyote, pero enfrentarse a un lobo uno a uno no es una tarea fácil para un perro. Aunque algunas razas pueden presentar un buen desafío a un lobo. Acompáñanos mientras vemos 50 momentos en los que lobos y coyotes fueron atacados por perros. Un lobo solitario está rodeado por 5 perros que quieren lo que está comiendo, por lo que es un eufemismo decir que esta confrontación no está ocurriendo en un terreno parejo. Sin embargo, es el lobo solitario quien gana y manda a los 5 perros de vuelta, después de lo cual regresa a su comida bien ganada para devorarla. En este video, un lobo se acerca a un pastor alemán, pero el perro está atado y extremadamente cauteloso cuando el lobo se acerca. Incluso intenta alejarse del lobo, pero no puede moverse muy lejos porque está atado. El lobo no ataca y se aleja. Y por alguna razón, es en ese momento cuando el perro enloquece y comienza a ladrarle al lobo. Supongo que ganó valor cuanto más lejos se alejaba el lobo. En este video, podemos ver a un perro negro persiguiendo a un lobo, lo cual es bastante sorprendente, pero estoy seguro de que el perro no está solo. Y he aquí que podemos ver llegar al resto de la caballería, ya que 10 o 15 perros atacan al lobo, que no tiene otra opción que someterse. El mastín tibetano en este video no parece estar contento, ya que gruñe a un par de lobos pequeños que intentan tomar un trozo de una carroña. No ataca a los lobos. Y los lobos parecen dóciles, así que no estoy seguro de si estos animales se conocen o no. Pero definitivamente hay tensión en el aire. La caza de lobos con perros es un tipo de caza que utiliza perros de caza. Aunque cualquier perro, particularmente un sabueso empleado para cazar lobos, puede ser vagamente referido como perro-lobo. Algunas razas de perros han sido explícitamente creadas para este propósito, con algunas como el Irish Wolfhound, teniendo la palabra en el nombre de su raza. Los perros en este video no están jugando, y cuando alcanzan al lobo que están persiguiendo, lo atacan sin reservas. Es violento y duro, pero así es la vida en la naturaleza. El Mastín tibetano y los lobos en este video son definitivamente amigos, ya que se les puede ver jugando y luchando mientras su dueño los graba. El Mastín es un perro grande que puede defenderse, pero cuando tienes lobos como amigos, no es necesario. Esta batalla es entre dos lobos y dos perros, uno de los cuales es un pastor alemán. Los perros atacan a los lobos, pero la batalla va y viene con los cuatro pugilistas cambiando de tácticas ofensivas a defensivas, corriendo de un lado a otro lanzándose golpes. Todo termina en lo que parece un empate. Los perros en este video están persiguiendo a un coyote en las llanuras de Wyoming. Cuando los dos coyotes se acercan demasiado, los perros los desafían y los persiguen, pero no se produce una pelea, ya que el dueño de los perros se asegura de capturar todo en video. En algún momento, dos de los perros pasan a la ofensiva y atacan a los coyotes, antes de retirarse y acomodarse, observando a los coyotes desde la distancia, hasta que deciden iniciar otra persecución. Porque parece que los coyotes no entendieron el mensaje. Estos dos perros cargan contra un par de lobos, pero cuando el perro más grande se da cuenta de que son lobos, se echa atrás y abandona a su amigo, que ya ha sido atrapado por los lobos. ¿Qué momento para echarse atrás? Los perros suelen ser leales y valientes, pero supongo que este perro no quería morir aún. El Dogo argentino es un perro feroz y poderoso, y le encanta un desafío, especialmente cuando un perro callejero busca pelea. Como puedes ver en el video, el Dogo va con todo, atacando al perro callejero con total descontrol. El Dogo argentino fue desarrollado para ser un perro de caza en manada, capaz de perseguir y matar grandes animales salvajes como pumas y jabalíes. El Dogo tiene una apariencia poderosa, con una cabeza enorme y orejas cortadas o naturales. Muchas personas confunden a este perro con un pitbull, debido a su apariencia similar, pero es más grande en tamaño. Otro mastín tibetano se enfrenta a un lobo en este video. Esta pelea parece más seria que la última que vimos. Un hombre incluso intenta intervenir, agarrando a su perro, pero no es tan fácil como parece. Cuando el hombre agarra la correa del perro, cae al suelo, antes de levantarse y lanzarse entre los dos perros para detener la pelea. Para ser honesto, no puedo decir si todos están jugando, o si esto es serio. El mastín tibetano en este video está atado, pero eso no le impide desafiar a una manada de lobos. Los lobos están gruñendo y amenazando al perro, pero no están atacando, porque saben que este perro no es para tomarse a la ligera. Los lobos eventualmente se calman y permanecen a una distancia segura. El American Pitbull Terrier es una raza de perro adecuada tanto para la compañía como para la vida familiar. Originalmente desarrollado para provocar toros, la raza evolucionó hasta convertirse en perros de granja versátiles, y luego se convirtió en perros niñeras, debido a su naturaleza gentil con los niños. Estos caninos adoran a las personas y no tienen noción de que su tamaño les impida convertirse en mascotas de regazo. Los Pitbulls son perros guardianes y su valentía es inigualable. Arriesgarán su vida para proteger a su familia. En este video, un Pitbull ataca a un coyote después de que el coyote intentara atacar a su dueño. El perro está sobre el coyote, y aparentemente, al final de la pelea, uno de los dos beligerantes murió, y no fue el Pitbull. El lobo en este video invadió la granja de un hombre y se encontró con su perro Kangal. El poderoso Kangal estranguló al lobo por sí solo, sin ningún arma utilizada por el dueño, excepto por algunos palos débiles. El perro Kangal es considerado la raza nacional de la región de Kangal en Turquía. Originalmente, el Kangal fue criado para proteger a los animales. La raza se refiere frecuentemente como perro de ovejas, pero hay una distinción que se debe notar en términos de su deber como protector de rebaños que vive con el rebaño para defender activamente contra lobos, osos y chacales, en lugar de como perro de pastoreo. El dogo argentino en este video está moviendo la cola. No estoy seguro si es porque está feliz o porque quiere atacar a los lobos al otro lado de la cerca. Los lobos parecen intimidados y permanecen tranquilos y dóciles mientras observan al perro y agradecen a los dioses que haya una cerca entre ellos y que el perro esté atado. El lobo en este video había atacado al rebaño antes, matando a las ovejas. El pastor se despertó con el sonido del lobo estrangulando a las ovejas. Le dijo al perro que atacara para ayudar. Y el perro atacó sin pensarlo dos veces, matando al lobo en el proceso. Este mastín tibetano es una bestia feroz. Está enfrentando a una manada de lobos por sí mismo. Esto es muy impresionante. Este es un perro enorme y agresivo y sabe cómo defenderse. El pelaje de este mastín tibetano es tan grueso que, incluso cuando los lobos intentan morderlo, probablemente no pueden atravesar el espeso pelaje. Este es un perro que no retrocede. Dos kangals ven a un gran lobo negro a lo lejos y comienzan a correr hacia él para atacarlo. El lobo probablemente se sorprende por el ataque, pero el video está extremadamente borroso, por lo que es difícil saber qué sucede después. En este video loco, un mastín tibetano tira de una cabra muerta contra algunos lobos. El perro no retrocede y desafía a los lobos hasta el final y gana el codiciado premio. Un par de perros enormes, incluido un mastín tibetano, enfrentan a algunos lobos y aunque parece una pelea en la jungla, los perros no son excesivamente agresivos e incluso parecen jugar a veces. En este video, un perro y un lobo están compartiendo una carroña de carne, pero no parece que ninguno de ellos aprecie la compañía del otro. Los perros gruñen y muestran los dientes hasta que la tensión se acumula tanto que los perros se atacan entre sí y pelean para ver cuál de los dos se queda con la carroña. Varios perros unen fuerzas y atacan a unos lobos en su territorio. Uno de los lobos está aislado, pero mantiene su posición. Sin embargo, cuando los perros lo rodean, se da cuenta de que puede haber sido una mala decisión. Un joven mastín tibetano le ladra a un lobo y le dice que no es bienvenido. El lobo, con la cola entre las piernas, parece asustado y nervioso y gruñe al perro, pero no resulta muy convincente. El perro continúa ladrando al lobo mientras ambos animales mantienen su posición. Observa cómo el mastín tibetano en este video muestra su dominio sobre un lobo más pequeño. El perro literalmente se echa sobre el lobo, gruñe y le dice que se comporte. El lobo se somete y no se venga. Este mastín manda y debido a su dominio, logra fácilmente tomar un bocado de la comida del lobo. En este video en blanco y negro, el perro pastor defiende el rebaño contra dos lobos que vienen buscando un almuerzo rápido. En el momento en que el perro avista a los lobos, corre inmediatamente a través de la pesada nieve para ahuyentar a los intrusos. Los perros pueden ser bastante buenos para detectar la presencia de lobos cerca de las ovejas y pueden ser capaces de disuadir físicamente a los lobos en muchas confrontaciones, pero en algunos casos pueden no ser capaces de repeler a los lobos sin la asistencia de un pastor. Se puede ver a una manada de perros persiguiendo a algunos lobos, pero el resultado de este encuentro es inesperado cuando vemos al dueño de los perros arrastrando a los dos lobos muertos. ¿Fueron los perros los culpables o el dueño disparó a los lobos? Conjetura es tan buena como la mía, pero a menos que los perros fueran tres veces más numerosos que los lobos, me sorprendería mucho saber que los perros hicieron el trabajo de matar. En este video se puede ver a dos perros desgarrando a un lobo. El lobo intenta escapar, pero los perros no le dan oportunidad. Después de mirar más de cerca, no estoy seguro de si se trata de un lobo. Podría ser un coyote, pero no estoy seguro. Quizás puedas decirnos en los comentarios a continuación qué crees que es. Se puede ver a un hombre siguiendo a su perro en un campo abierto, mientras el perro persigue a un coyote. Una vez que alcanza al coyote, lo agarra rápidamente por el cuello y no lo suelta. Mientras tanto, el dueño del perro detiene su vehículo y corre hacia los dos animales para grabar la acción de cerca. El galgo es una raza de perro de vista que ha sido criada para la caza de piezas y las carreras de galgos. La raza ha experimentado un regreso en popularidad como compañero doméstico desde el aumento en la adopción a gran escala de galgos retirados de carreras. En este video, una impresionante vista aérea muestra una manada de galgos persiguiendo a un coyote solitario. Cuando los perros más rápidos del mundo finalmente alcanzan al coyote, atacan desde todos los lados y no sueltan hasta matarlo. Un par de perros persiguen a un coyote para intentar evitar que el canino mate a una cría de antílope. En algún momento, hay tres coyotes atacando a un perro porque los otros perros están observando desde lejos. Cuando el perro se cansa, su amigo toma el relevo y persigue al coyote y el segundo perro se une de nuevo a la pelea. Así que ahora es dos contra dos porque parece que un coyote se ha ido. Los coyotes no tienen miedo y mantienen su posición. Al final del video, podemos ver a un hombre y una mujer con los dos perros de pie junto a la cría muerta. Cuando un coyote busca comida tras avistar algo de ganado, es recibido por unos pocos perros agresivos que defienden el ganado y se aseguran de que el intruso se vaya. Hay un hombre con un rifle, preparado para la guerra, como si esperara que un ejército lo atacara, pero deja que los perros hagan el trabajo sucio al principio. El coyote se detiene en un momento. Parece desafiar a los perros antes de que el tirador le dispare y los perros entren para terminar el trabajo. Un perro corre directamente hacia lo que parece un lobo en este video y el lobo es mucho más grande que el perro, pero eso no detiene al perro en absoluto. El video es corto, por lo que no vemos el resultado. Otro coyote es perseguido por un perro vigilante en este video, pero cuando el intruso avista al perro, acelera y se escapa. El perro es rápido, pero no estoy seguro de si va a alcanzarlo. Después de matar a un coyote, un perro se sorprende cuando su amigo intenta morderlo, por lo que deja caer al coyote, pero ya es demasiado tarde, porque estoy bastante seguro de que el coyote está muerto. Sin embargo, el perro deja caer al coyote muerto y ahuyenta al otro coyote, y no pasan ni cinco segundos antes de que el coyote atacante se largue más rápido de lo que llegó. Otro coyote es neutralizado por una manada de galgos. Después de que los perros neutralizan al animal, todos le dan golpes, recordándome a los perros salvajes africanos y su forma de cazar. Los galgos no muestran piedad y matan al coyote en poco tiempo. La diferencia entre los galgos y los perros salvajes africanos es que matan al coyote por deporte, mientras que los perros salvajes comen a su presa para alimentarse y sobrevivir. Otro coyote entra inadvertidamente en el campo de tiro de un hombre y es disparado, así que los perros del hombre pueden atacar al coyote y terminar con él sin problemas. Pero parece que los perros no están muy interesados porque simplemente se quedan alrededor. Un hombre vive en una finca de cien acres y estos son sus tres labradores. Los perros viven afuera y nunca han sido atados. Teambulan libremente y comen cuando les apetece o beben del río cuando tienen sed. Dicho esto, un local pasó en un kayak y los tres perros comenzaron a seguirlo hasta el borde de la propiedad, como de costumbre. Pero esta vez, los perros se encontraron con un coyote y comenzaron a jugar con él hasta que el juego se volvió ligeramente agresivo. El hombre en el kayak se sorprendió porque nunca había visto nada igual y comenzó a grabar el incidente cuando los perros se pusieron bruscos con el coyote. El coyote estaba teniendo dificultades para mantener la cabeza fuera del agua mientras los perros seguían acosándolo. No estaban excesivamente agresivos y no vi mordeduras, aunque podría estar equivocado. Sin embargo, no sé cuál fue el resultado porque el video terminó antes de que pudiéramos verlo. En este video, parece que un alaskan malamute ha matado a un pequeño coyote y está mordisqueando la cara y las orejas del animal muerto por alguna razón. A pesar de sus apariencias similares a las de los lobos en la televisión, estos perros están completamente domesticados. Después de una corta persecución, se puede ver a dos perros acosando a un coyote sumiso en la profunda nieve. Los dos perros no son grandes, pero son agresivos y tenaces. El coyote logra retroceder hasta un gran tronco de árbol caído, por lo que su espalda está protegida y confronta a los perros, gruñéndoles y mostrando los dientes. Pero los perros mantienen su posición y continúan acosando al coyote. Los galgos han sido criados durante miles de años para cazar siguiendo la vista y luego superando a su objetivo. Son la raza de perros más rápida del mundo. Un galgo a máxima velocidad es majestuoso debido a su hermosa forma atlética. Puedes ver a qué me refiero en este video cuando estos galgos persiguen a un coyote a toda velocidad en la nieve y lo alcanzan fácilmente para matarlo. Los caninos hábiles y extremadamente rápidos lograron hacer de este un día de tres coyotes repleto de momentos emocionantes. Ya seas un cazador experimentado o un entusiasta de la naturaleza, este video captura la esencia de la caza de coyotes con galgos como nunca antes. En este metraje en blanco y negro podemos ver a un par de perros pastores luchar con lo que podrían ser lobos, pero es difícil de decir porque los perros tienen mucho pelaje y su víctima está enterrada debajo de ellos. Al final del video podemos ver a uno de los dueños de los perros tratando de sacar al animal muerto, pero el perro se aferra a él y luego realmente podemos ver que es un lobo. Estos perros pastores son extremadamente poderosos y esto fue impresionante. En este video dos perros se enfrentan a un par de coyotes, pero los perros mantienen su posición y ahuyentan a los coyotes lejos de su dueño que está grabando todo. Los perros siguen regresando a su dueño, pero cuando los coyotes se acercan demasiado corren tras ellos hasta que están a una distancia segura. Mira qué rápido estos galgos alcanzan a este coyote cuando se les suelta. El pobre coyote apenas tiene tiempo para despegar cuando los perros mortales ya están sobre él mordiendo y matando al animal. El uso de galgos para cazar coyotes data de generaciones. Los ganaderos y agricultores han considerado durante mucho tiempo a los coyotes como plagas porque matan ganado. Sin embargo, la caza de coyotes con galgos está prohibida en algunas jurisdicciones, incluyendo Washington y Colorado. Algunas organizaciones de derechos de los animales, incluida la Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos, consideran que es severo para los coyotes y los galgos. Otra persecución está en marcha y una vez que los perros capturan al coyote que huye, un niño de no más de 10 años se acerca a los perros y los observa acabar con el coyote. Honestamente, no entiendo por qué su padre lo dejaría hacer esto, pero supongo que lo está preparando para convertirse en un buen cazador de coyotes. Me sorprende que no esté sosteniendo un bazooka. Los coyotes han sido un objetivo desde que los exploradores europeos aterrizaron en su territorio hace siglos. No obstante, su rango se ha expandido desde las llanuras occidentales a la mayor parte del continente. El motivo más prevalente para matar coyotes es reducir la depredación del ganado como ovejas y terneros. Los pitbulls son perros valientes, así que no es sorprendente que el pitbull en este video sea el que persigue y trata de atacar al lobo. Después de correr de un lado a otro provocando al pitbull, el lobo se dio cuenta de que el perro era en serio y se asustó tanto que salió corriendo en busca de luz. En este breve video, un lobo y un pitbull están en una pelea, pero esta vez el pitbull prueba su propia medicina. Cuando el lobo le muerde el hocico y no lo suelta, parece que el lobo gana esta batalla. Cuando un doberman ve a un coyote cerca, lo mira durante unos segundos y decide salir corriendo. El coyote no espera problemas y corre por su vida, pero el doberman lo persigue. Sin embargo, el video termina, así que no vemos el desenlace. Cuando un lobo sale corriendo frente a un pitbull, aunque el perro está con correa, tira lo suficiente como para arrastrar a su dueño unos metros hacia adelante, pero se detiene allí y el lobo ya se ha ido para entonces. Me sorprende que el lobo no haya atacado al pitbull, a menos que fuera un coyote. Se puede ver a un boxer jugando con lo que parece un perro lobo. Ambos perros están divirtiéndose mucho, por lo que deben haberse conocido durante bastante tiempo. Un perro lobo es un canino cuya reciente ascendencia genética incluye tanto al perro doméstico como al lobo. Quizás el problema más polémico es si los híbridos son buenas mascotas. La realidad es que hay un animal con una mezcla genética que combina aportes de una línea de caninos domesticados a lo largo de los años, así como un aporte de un animal no domesticado. Los lobos son animales naturalmente gregarios que requieren mucha atención y conexión de los miembros de su manada. Esta expectativa se transfiere al dueño. Los posibles propietarios de híbridos a menudo pasan por alto el trabajo crítico de comprender la naturaleza del lobo salvaje y del perro doméstico solo para sentirse abrumados cuando su mascota muestra un comportamiento inesperado e incontrolado. Hemos visto todo tipo de razas de perros desafiando a lobos y algunos matando coyotes, pero ver a ese joven acercarse para ver de cerca como sus perros mataban a un coyote fue perturbador. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo dices en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Si te gustó este video, por favor, dale un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se suban. Gracias por mirar y hasta la próxima.